Mar Mirador, donde atenderte es un placer y complacerte es nuestra meta. Este domingo 19 de marzo está el evento del 2017, Campeonato Nacional de Karaoke. Inscríbete, no esperes al día del evento. Pregunta por el administrador y paga los 2.000 colores de inscripción. Separa tu mesa, no te quedes sin campo. Premio a la mesa con más amigos, a cantar, reír y ganar. Premios toda la noche, clasifican 5 a la final del Campeonato Nacional de Karaoke. Premios del 19 de marzo, 50.000 primer lugar, 30.000 segundo lugar y 20.000 tercer lugar. Te esperamos, ven a ser una de las voces del Mar Mirador en el Campeonato Nacional de Karaoke.